Este es un chisme hoy del mundo de la farándula, ¿no? El ex novio y la actual pareja de Halle Berry tuvieron un tremendo encontronazo, cuerpo a cuerpo. Aparentemente la pelea fue por la hijita de la actriz, pero vamos a dejar que Marlene González sea la que nos cueste. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, tremendo chisme, ¿no? Parece que a algunos se les indigestó un poquito el pavo y le ha causado una reacción agresiva. Está en el ambiente por ahí de Hollywood. Resulta que no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Lo que sí se sabe es que, como decían ustedes, se enfrentaron el ex de Halle Berry y la actual pareja. Se supone que el ex, que es el padre de la niñita, regresaba a casa a la niña y no se sabe qué fue lo que sucedió realmente, pero se entraron a puñetazos y lo que se sabe es que acabaron en el hospital y uno de ellos con problemas legales. Pero antes, comenzamos con otros famosos que están muy tranquilitos y estos sí, muy felices y nos cuentan de qué dan gracias en este año. Los famosos son protagonistas también en Thanksgiving y dan las gracias. Talía por la vida, por despertar cada mañana, por abrir los ojos y poder cantar e interpretar historias que a la gente le hagan recapacitar o las acompañen. Y para Adamari López, por tener salud, porque tiene un trabajo que disfruta y por la bendición de tener a sus padres. Por supuesto, por la dicha del amor y yo agrego, de su bailarín español. Angélica vale por algo muy especial, por su nuevo retoño y la familia. Lorena Rojas, este Thanksgiving, da las gracias por esta aventura llamada vida después de su dura batalla contra el cáncer. Con buen ritmo, Elvis Crespo está agradecido por la carrera tan bendecida que tiene. Mientras la caballota, Evie Quinn, dice que la reacción del universo es más fuerte y constante cuando eres agradecido. Algo un tanto profundo a ritmo de reggaetón. Pero no todo es felicidad en estas fiestas. El exnovio de Halle Berry, Gabriel Aubrey, fue arrestado ayer para investigarlo por agresión después de que este y la actual pareja de la actriz, Oliver Martínez, se enfrentaran en una pelea en la casa de ella en Hollywood Hills. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia. Gabriel sufrió contusiones en la cara y acabó con una costilla rota y Oliver se fracturó una mano y se lastimó el cuello. Como muestran estas imágenes publicadas por TMZ, Aubrey, de 37 años, quedó en libertad tras el pago de una fianza de 20 mil dólares. Aubrey llegó en la mañana del Día de Acción de Gracias a la casa de Halle Berry y la policía acudió al lugar tras una denuncia de agresión. Ahora Gabriel no podrá aparecer a menos de 300 pies de Halle Berry y su familia. Barry y Aubrey están implicados en una disputa judicial en torno a la custodia de la hija de ambos, nada de cuatro años. Y también malas noticias para Toni Braxton, quien pierde su segunda casa. Esta vez su mansión de Georgia está en foreclosure. La estrella de R&B compró la casa en 2004 por un millón y medio, pero tuvo dificultades para cumplir con las mensualidades. Y Hugh Jackman tiene una predicción para los premios Oscar. Dice que su compañera de reparto Anne Hathaway podría llevarse un Oscar a casa por su actuación en Los Miserables. Declaró que desde que la escuchó cantar en los ensayos quedó impactado con su interpretación. Sin dudas, ella tiene muchas cualidades para poder aspirar a ese Oscar. Veremos qué pasa en la próxima entrega.